He hablado de varios juegos de Mega Man, tanto cancelados, fanmates u oficiales, y la historia tras su desarrollo. Pero hubo un juego el cual siempre quise hablar, y creo que llegó el momento. Hoy conocerán la historia tras un juego que dio más que hablar por lo que le pasó, que por lo que quería lograr. ¡Suscríbete al canal! Sin lugar a dudas, la palabra experimental es algo que va muy de la mano con Mega Man. No importa de qué saga se trate, pero en el caso de Operation Shooting Star, hay más de lo que se puede ver a simple vista. Pero antes de comenzar con todo esto, vamos a darles un poco de contexto, porque quizá no todo el mundo conozca este juego, o siquiera haya oído hablar de él. A finales del año 2009, ya entrado en los últimos años de vigencia de la Nintendo DS, Capcom decide lanzar en Japón un port mejorado del primer Mega Man Battle Network, bajo el nombre de Rockman Xe, Operation Shooting Star. Este port mejorado traería consigo varias mejoras en comparación a su contraparte de la Game Boy Advance, como el uso de voces de los personajes, mapa en la pantalla inferior, más opciones de configuración, extras de batalla y un par de opciones nuevas de conexión. Pero el gancho más fuerte era que además de ser un port, también iba a traer una historia nueva que a su vez era crossover con el Mega Man Star Force, siendo este uno de los pocos títulos donde dos Mega Mans de sagas diferentes unen sus fuerzas. Esto ya de por si era un enganche más que bueno para atraer a la gente, pero lamentablemente este título digamos que salió en una época donde Mega Man ya iba de salida. Es decir, Mega Man en la DS gozó de una muy buena cantidad de títulos, pero lamentablemente los mismos eran de sagas que aunque fuesen bastante buenas y tuvieran su buena cantidad de fans, estos no le llegaban ni de cerca a los generados con sagas como Battle Network o Zero, y mucho menos con la clásica iX. Además, varios de estos juegos eran versiones múltiples de un mismo título, práctica que siempre dije que para Mega Man no le pega muy bien que digamos, y aunque haya tenido tantos juegos, los mismos tuvieron ventas de mediocres a malas, empezando a generar esa idea de que Mega Man ya no pega como antes, y que la gente también está un poco saturada del mismo, por lo que después de un par de juegos más, el bombardero azul entraría en ese vacío del cual nosotros ya conocemos. Todos los factores que mencioné incentivaron a que desde un inicio no hubieran planes de localizar el Shooting Star, y a menos que este explotara en ventas, no se iba a considerar esta idea. Y no solamente no explotó en ventas, sino que fue el Mega Man DDS con las peores ventas de todas, al punto que terminó confirmando la cancelación de proyectos que ya estaban en duda como Star Force 4 y ZX3. Y esto es una verdadera lástima, ya que el juego tenía elementos muy positivos a su favor, al ser un port mejorado que agrega la cantidad suficiente de mejoras para hacer una experiencia que valiera la pena rejugar, y por si fuera poco, estaba el factor crossover. Es más, este juego permaneció por muchos años como una de esas extrañas curiosidades, sin mencionar que forma parte de ese pequeño grupo de juegos de Mega Man que jamás fue localizado. Incluso en la época de salida de este título decían que en aquel entonces era imposible hacer una traducción hecha por fans debido a las capacidades de la misma Room, y no fue sino hasta relativamente poco que se logró una traducción hecha por fans más de 10 años después. Casi todo lo vinculado a este juego desde su concepción, lanzamiento y polémica, sin duda es material curioso y hasta suficiente para alimentar un video. Pero no quiero dejarlo aquí, sino que hay una teoría que se ha venido alimentando de pequeñas piezas de información por aquí y por allá, que sugieren que Capcom tenía intenciones muy diferentes a las logradas con este juego. Vayamos por parte analizando un par de factores externos. Mega Man desde siempre ha sido una franquicia que ha tratado de experimentar e incursionar en diferentes géneros y estilos, y cuando la fórmula difiere mucho, se crea una saga con la intención de abarcar ese género. Y ejemplos de esto sobran. Cuando los juegos son más coloridos y con un aire de aventura, se utiliza a la saga clásica, la cual incluso se presta para géneros más de corte entretenimiento como carreras, party y hasta deportes. Cuando se busca una historia un poco más seria o de plano ser edgis con tramas de mundos posapocalípticos, pues se recorre a las sagas X, Zero y ZX dependiendo la intensidad que le quieras dar a tu historia. Y si te quieres enfocar en una aventura de exploración en 3D con calabozos, Volnut es la opción a elegir. Y si le entras a los RPGs, Battle Network y Star Force son la respuesta. Es decir, con Mega Man se experimentó mucho abarcando diferentes géneros, incluso la creación de un juego de Mega Man que difería mucho de lo visto antes, se terminaba convirtiendo en una saga completamente nueva o un producto spin-off con identidad propia, pero que de cierto modo aún mantenía su esencia y conexión con todo lo anterior. Dicho esto, pasando a la saga Battle Network, sabemos bien que aquí Mega Man dio un cambio muy grande, estableciendo un setup completamente nuevo al no ser más un robot, sino un programa de computadora que peleaba en la internet contra otros programas y virus. El estilo visual también era algo nuevo al ser un RPG con vista isométrica y batallas planteadas en enfrentamientos donde un personaje se movía en un área determinada y atacaba al otro con recursos que se iban generando. El estilo visual y modo de juego de la saga Battle Network fue bastante único, nunca antes visto, y el mismo se mantuvo fiel en todas sus entregas exceptuando el Network Transmission, que más bien buscaba recrear a la saga clásica, y el Battle Chip Challenge que tenía un sistema de combate más simplificado. En el video sobre el desarrollo del Double Team DS, mencioné brevemente que en la data de este juego se encontraban varios modelos 3D de los personajes que al final no se utilizaron en nada, y habían quedado como una especie de curiosidad sobre este juego. Tiempo después salieron los primeros juegos de la saga Starforce, juegos RPG con un estilo visual y mecánicas muy similares en conceptos a las vistas en Battle Network, pero con un sistema de batallas en 3D y algunas mecánicas diferentes a las vistas en Battle Network. Si tomamos en cuenta estas dos piezas de información, podríamos llegar a teorizar de que en algún momento, antes de lo que fue la salida de Battle Network 5 Double Team DS, se contempló la posibilidad de hacer un Battle Network utilizando gráficos 3D, quizá preservando un estilo de batalla similar, pero cambiando completamente el aspecto visual. Ahora en algún momento esta idea se descartó y se optó por hacer un port sin tantas exigencias de desarrollo, pero la idea de hacer un Mega Man así seguía latente, y quizá esos modelos fueron guardados para utilizarse posteriormente. Tras el Battle Network 5, quizá se pensó que la sexta entrega saliese en la DS como un juego en 3D, pero quizá por motivos de fechas límites ajustadas, se optó por retroceder y volver a utilizar el estilo clásico, e incluso lanzar la sexta y última entrega exclusivamente en la Game Boy Advance. Sin duda decisiones raras que quizá abordemos en algún futuro video. Pero de nuevo, aún estaba la idea de hacer un Mega Man como Battle Network, pero en 3D, y quizá ese fue el puntapié inicial para la saga Star Force, ya que en concepto se vería tan diferente que quizá termine generando rechazo. Recuerden que cuando se trata de Mega Man, el cambiar el estilo visual muchas veces genera rechazo como primera impresión. Sin ir más lejos, están justamente los ejemplos del Mega Man 7, y la saga Battle Network en su totalidad. Pero bueno, ¿todo esto qué tiene que ver con el Operation Shooting Star? Pues pongámonos en el contexto de la época. Este juego fue presentado en el 2009, en julio para ser precisos. Sin embargo, este juego ya había sido anunciado por Capcom un mes antes, pero sin brindar detalles más allá de que se trataría de un crossover entre Battle Network y Star Force. Esta fue una estrategia que Capcom hizo a propósito para generar expectativa, ya que un crossover de sagas era algo muy poco usual, y permitió que se especulara bastante. Es decir, ambas sagas estaban concluidas en ese entonces, Battle Network había concluido con la sexta entrega, y Star Force con su tercer juego, se podría decir que había cerrado su ciclo. Por lo que un crossover entre ambos se prestaba a la especulación, ¿sería un juego 3D? ¿2D? ¿Una nueva historia? ¿Se enfocaría en Star Force? ¿O se enfocaría en Battle Network? Y un mes después se confirmó que Operation Shooting Star sería un port con extras del primer Battle Network, con un episodio donde aparecería Mega Man Star Force, y el tiro les salió por la culata. Generaron expectativa para luego concluir con algo bastante decepcionante en comparación. Jejeje, ¡qué raro! Capcom generando falsas expectativas. Estoy seguro de que no lo van a volver a intentar en el futuro, ¿verdad? Ahora, esto es algo que nos da a pensar un par de cosas. Primero, confirmamos algo que ya vimos en otros videos. El desarrollo de un juego de Mega Man, así sea un título nuevo, o un remake, o un compilado, o un port, siempre es un proceso caótico rodeado de exigencias y fechas límite muy ajustadas, sin mencionar que nunca son proyectos garantizados a salir al mercado, ya que sin importar cuán avanzado estén, si Capcom no lo ve redituable, los cancela sin mucho remordimiento. Ay, ser fan de Mega Man y conocer estos datos es bastante deprimente. Así que no me extraña que en base a los modelos 3D encontrados en Double Team DS, lo que fue el desarrollo de Star Force, y las extrañas decisiones con Battle Network al final de su ciclo, y el anuncio sin detalles de Operation Shooting Star, nos da a pensar que originalmente este juego, o al menos su proyecto, inició más que como un port, como un remake del Battle Network 1, utilizando gráficos más como los de Star Force, con el fin de ofrecer un juego totalmente nuevo, pero que por motivos que ya conocemos, fechas límites y poco personal, esta idea se haya descartado rápidamente, y decidieran simplemente hacer un port del primer juego con algunos extras. Ojo, no hay evidencia que garantice esto más allá de los modelos 3D ya vistos, es decir, ¿para qué los harían? Lo más seguro es que alguna vez quisieron hacer un Battle Network 3D, pero la idea tuvo que ser dejada de lado por algún motivo. La verdad, termina dando rabia como malas decisiones, mala publicidad, y en un todo mal trabajo hecho con Operation Shooting Star, terminó condenando al juego, que repito, el Battle Network 1 es excelente ya de por sí, y los extras son lo suficientemente interesantes como para rejugarlos, pero la recepción terminó siendo tan mala, que terminó teniendo pésimas ventas, que provocó la cancelación de otros proyectos, y esto no fue culpa del título, sino directamente de Capcom por tomar tan malas decisiones. Ay, no quiero terminar este video con una nota tan baja, así que la cerraré con esto. El usuario Nick West ha estado trabajando en un remake en 3D del primer Battle Network llamado Mega Man Battle Network Overclocks, el cual utiliza gráficos e interfaces de diálogo bastante bonitas. El proyecto aún está muy verde, pero quién sabe, quizá en un futuro se complete, así que bríndenle todo el apoyo que puedan. Dejaré el link de su canal en la descripción. Esto es todo. Lamentablemente Mega Man siempre ha sido una IP que aunque querida por los fans, nunca ha sido la prioridad de trabajo de la empresa, lo cual limita mucho la creatividad de gente detrás de sus títulos. ¿Quién sabe qué juegos habríamos tenido de haberles dado libertad de desarrollo? Bueno chicos, llegó la hora de ir finalizando el video, pero antes permítanme recordarles que si les interesan mis videos se pueden suscribir, darme like y hacer clic en la campanita. Esta funciona cuando quiere, pero todo ayuda. Además, puedes hacerte miembro del canal si quieres tener algunos beneficios. Si quieres estar más en contacto, te recomiendo seguirme en Twitter o unirte a la comunidad de Beta Kingdom. Pero no seas un pelotudo o yo mismo me encargaré de banearte. Y no es joda. Además, tengo un canal secundario donde hago streams cada semana. Te recomiendo también te suscribas a él. Y por último, si eres de esas personas que les gusta colaborar con creadores de contenido como yo, puedes donar a través de mi PayPal Me. Los enlaces de todo lo que les dije están en la descripción del video. Soy Duzman y les digo qué mal que es ser un fan de Megaman para saber estas cosas. ¡Gracias!